Y así, aquí estamos listas, Luz León. Salúdame, maldad, soy de Sonora, Francisca González. Saludos, hermosa, linda, de bonita, chiquita. ¿Así? ¿O quieres que te cante la mariposita? Tú dime, yo ahorita estoy de complacencias, de puro gusto. Chuya, castañeda, dice, quiere aguacates y regalos, aguacates, aguacates, aguacates. ¿Qué de nuevo, maldocito, Marta Fernández Macías? Pues mire aquí, yo refrescándome, esperando para irme a bañar, porque traigo la cabeza ya llena de sudor, de lo que anduve ahorita haciendo disque ejercicio. Hola, maldad, mi amiga la de la televisión grandota, soy de Argentina, me dice. En serio, tengo varias, Luana, de Argentina. Hola, desde Querétaro. Xiomara, ¿cómo estás, chiquilla? Desde Querétaro. No, Loreta Pérez, dice, si así, odio esa frase de la Mocosole. Perdón, Loreto, discúlpame, te pido mis más sinceras disculpas, en verdad, de verdad, de verdad te lo digo. Oye, dije maldad que debe de saber que tú estás fletando con las frazadas. ¿Qué es fletando, madre? No sé, no sé qué es fletar. No sé, Afrodita, explícame ahí, porque no sé qué es, no, no sé qué quiere decir esa palabra. Eh, 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 eh. Salúdame, malosita, comienzo a seguirte, Rosaura. Rosaura, yo te conozco, empiezas a seguirme, pero me das miedo. Yo sé quién eres tú. Eh, 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 Nora Martínez, dice, no compre este ramar. No compre este ramar. Qué bonito se mira todo mi en vivo con que no compre este ramar. Miren qué bonito. Leves, se ven bien bonitas todas con la frase. Mari Carmen, hola, maldad, ya llegué tarde. ¿Pero por qué, Mari Carmen, qué andabas haciendo? Está diciendo a la Lupe que le manden un celular de los buenos. Soy de Ecuador, dice Paula Amá, bienvenida desde Ecuador. Pamachi, Tajarini, Loles García, dice. Hola, migocha. Fernando, ajá, ajá, a veces se está riendo. ¡Chicas del coro! ¡Ándele! ¡Chiflé, chiflé, chiflé! No sabía chiflar, plebes. No sabía chiflar. Esta muchacha que se parece a la... Habló Lupita en la llamada de Life gordita que es payasita y canta. ¡Gomita! La gomita. En compra de ramar. También ya pidió para su arbolito de la Navidation. ¿En serio? Dice si así. ¿Es en serio lo que me están diciendo, hijas del maíz? ¿Es en serio? Maldosita dice, empiezo a seguirte desde Aguascalientes. ¿Es en serio desde Aguascalientes? ¡Qué chilo! ¡Qué chilo! ¡Qué chilo! De aquí también soy yo, dice, unámonos. ¿Es en serio? Dice si así. ¿De dónde eres? Dice si así. Hola, también de Vallarta. ¿Por qué? ¿Por qué te doy miedo por tu imagen? Yo te he visto por ahí. Pero nada más por eso, no te preocupes. No es cosa de otro mundo. Dice si así, ¿verdad? Dice si así. Saludos desde Chihuahua, me dice. ¿No se parece a Cintia Rey? Dice que estás apoyando al máximo con las frazadas y que tú eres legal. Y eso es lo que a muchos les molesta. Y que aún hay gente como tú, no. A este sufrimiento. A no, soy indiferente, sí. La verdad, chicas, fue un proyecto que nació, pues se puede decir, en un en vivo. Por chicas que me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Va, yo las apoyo con mucho gusto. Yo no tengo inconveniente. Lo sí hice, varias ahí, varias cosas. Y sí, es algo difícil, ¿eh? Eso de andar con, no. Más que nada es que no se malinterpreten las cosas. Eso es más que nada. Que no se vayan a malinterpretar las cosas y después, pues, todo vaya a salir mal. La moco se está pidiendo para un iPhone y ya puso su Paypal. ¿En serio? Neta, está pidiéndose, ya hasta puso correo. Saludos desde Argentina. Fanny, saludos desde México. Hola, maldad, voy llegando. Luna Ruana, ¿dónde andabas metida? Cuéntame, dime. ¿Dónde andabas metida? ¿Por qué no pago la luz? Porque no tengo dineringuis, madre. La Lupe ya está pidiendo. Pues, está bien, plebes, corran. Desbarátense por ir allá para que vayan y le den dineringuis. Vayan, córranle. Ustedes saben, ustedes saben si le aportan dineringuis, tinguis, tinguis. ¿Dónde andabas metida? Espérenme, chicas. Eres tú, satanás, le dice la Lupe. Tiene cara de no sé qué. Espérenme, plebes. Ando muy chifladora, ¿verdad? No les digo, pues, no se aguantan. Ustedes son cosa seria. Oh, 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 oh. Ok. Ok, 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 ok. Dice, la burra miada, no puedo decir eso. Está burlando porque dijeron que acaso hay 250 agentes y ella tiene 2,200. Pues es que a mí no me mortifica eso. Ya les he dicho yo muchas veces. Ya les he dicho que somos poquitas y le estamos dando en toda la maceta. A mí no me preocupa que ella tenga 100, 200, 300, 500, 2 millones de gentes. Aquí puras justicieras, dice la Geomara. La Geomara. Excelente página, Tao Nereida. Fletando, dice, es que tú lo estás haciendo como por decir maldad. Te fletas a hacer esto. Ah, perdón. Dispénsame mi ignorancia. Desconocía eso. Perdóname. Génesis, Noemí. Hola, hola, corriendo y llegando tarde. Disculpen, Terramar es un buen producto. No hay que confundir con la supe. Yo conozco varias consultoras del producto, pero tenemos una campaña ahorita y la campaña es Hashtag NoCompreEsteRramar. La supe ya pidió para el pastel del Paulito. Plebe, yo mañana quiero comer pastel. Mándanme a Dineringuis para un pastel. Si ya está diciendo que le manden dinero. La moco se está pidiendo para un iPhone. Neta, está pidiendo un cel. Dice, pues es que plebe es todo. Está un tocorran, vayan y delen. Hoy dijo que ya trabaja en otra cosa. Tal vez ya no le alcanza para los 15 años de la criada. Mireyita, lo que pasa es que ella pensó que la gente se iba a desbordar en ir a darle dinero. En, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero quieres que aporte para darte todo lo que yo pueda? Ese fue el detalle. Nora Martínez, te fuiste. Aparece, te madre. Mándame saludos desde Gómez Palacio Durango. Misael, hermoso, chulo de bonito. Te mando saludos hasta Gómez Palacio Durango. Yo, si es que muchos saludos hasta allá. No, me dice, ¿cómo te pido teléfono? ¿No se supone que le regaló tierra y mar uno? Eres tú, satanás, dice. Trabajo mucho, trabajo, pero aquí andamos de nuevo. Luna, reano, muo, pues qué bueno que trabajes, madre. Eso es bueno. Enviamos su mugre, dice. De seguro, la Yossi Locota ya le mandó. Por cierto, estoy pendiente con Yossi, la loquita esa que también anda pidiendo 300 y tantos pesos mensuales como de colaborador. Por eso es de que se hacen los malos entendidos, pues plebe. Eso es lo malo. Imagínense tanto dinero de colaborador. Pues no, es mucho dinero. Por eso estamos como estamos y no progresamos, chicas, porque abusamos de eso. Entonces, imagínense. Ok, bueno, chicas. Yo creo que ya platicamos un montón, plebes. Hizo grupo de madrinas de aportaciones voluntarias para los 15 años. Vean nomás. La verdad, en el en vivo de ahorita, la vi derramar puras tonteras está diciendo. Hola, José, ¿cómo estás? José Álvarez. Hola, hola. ¿Ya te reportaste para las frazadas? José Álvarez. Hola, buenas noches, dice Jenny Reyes. ¿Cómo estás? Saludos. Maya, Maya Acero dice, ¿en qué página lo dijo? No sé, la verdad. Pregúntale a la Mireyita. ¿Cómo se ríe mi abuela? Ja, 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 a mandarle un saludo a mi abuela Magali desde Londres. Abuelita Magali, te mando muchos saludos desde México hasta Londres, abuelita Magali. Si me estás escoyendo la maldad, te manda saludos, abuelita. Espero me manden muchos abrazos. Vanessa García anda de chismosa con la lupa echando, hablando que no compren terramar. No vamos a comprar terramar, maldad. Le acaban de decir, uy, dice, uy, 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 se me fue el comentario. Dice, no, hombre, esa lupa nomás le falta pedir para los caballos. Ay, no. Pocas, pero pura calidad. Xiomara, sinceramente, estas poquitas, como ella ve, le alcanzan un daño enorme a Maldad de Italia en su en vivo, diciendo que las fans destacadas muélveme a mandar. Hola, Maldad, me encanta tú, se me fueron, está muy rápido los comentarios. Pocas, pero pura calidad. Lo bueno, hermosa. Vamos, dice, vamos a crear un hashtag chido. Brice García, estamos con el hashtag, no compres terramar. Esos los plebes. Entonces, las publicaciones que me hacen, esas publicaciones que hacen de link, no los pongan porque se las va a castigar el Facebook por spam. Por a Macaup. Búscala a través. Dice, hola, dice Fernanda Guillén, llegando tarde, pero me encanta tu página. Saludos, saludos, Fernanda. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Hola, Elena Zapata. ¿Cómo estás, amiga? Marisol, y atiende otro grupo privado, pero a eso no puede, a eso no pude entrar, dice. Jenny Avila, no se ve nada. Es que no apague la luz, Jenny. Afrodita, era obvio, jaja, aquí andan sus criadas, sus sirvientas, sí. Esperancita, quítate. Entonces, estás disculpada, Maldaldoreto Pérez, muchas gracias. Pocas, pero de calidad, dice. Desconocí esta página, muy buena, te felicito. Pero, qué espanto de la mujer es a la Lupe. Vean a los niños, qué indignante. Sí, Rubí. Góngora, pero ella dice que tú ves eso por envidia, que tú la criticas porque eres envidiosa. Ella no dice que es porque en realidad está haciendo un mal. Ella dice que es por envidia. Elena Zapata, saludos desde Tijuana, amiga. Corre la voz en todo Tijuana. De Tijuana, amiga. O sea, de, chicas, únanse al equipo de Fuller. Yo, yo qué, a ver, otra vez tu spot, amiga, para leértelo. Yo soy del salto. Precioso el salto burango, amiga. No puedo creer que esté tan cegada que den lástima a los niños. Pues sí, chica del coro, está pidiendo un iPhone. Pues sí, habrá quien se lo dé. Eso sí se los digo. Compren el Mary Kay. Ja, 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 díselas. Pues te voy a decir una cosa. Yo uso maquillaje, de ahí está muy bueno. Hola, maldad. La Lupe ya mostró el cobre. Ya está pidiendo para el celular. Cristi García, desde hace mucho tiempo que lo mostró, madre. Y la hermana está igual. No, fíjate que no, eh, se puede decir que la, que la Petra, que no se llama Petra, que se llama Miriam, es más, más recatadona dentro de lo que cabe, ¿no? No se puede reportar, ja, 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 dice. Subiendo los seguidores, maldad, ya lo verás. Subiremos de seguidores, cita. A mí no me afectan tanto, mija. Lo que pasa es que los seguidores que yo los doy a ella no son precisamente seguidores que le van a decir lo chula de bonita que está. Van a ser seguidores que le van a ir a decir a ella lo mal que está. Las puras tonterías de poder labial, dice. Buenas noches, maldad. ¿Cómo estás, Lorena Manjarré? Saludos, amiga. Linda Fierro, una toallita de un millón de manzanas de 10... Ay, no. Hola, sí, a mí me da cura esa Lupe Cochina. Saludos desde Querétaro. Me encanta tu página. Salúdame, por favor. Lupita González, muchos saludos, madre. Te saludo desde la ciudad de Querétaro. Y te mando muchos saludos, amiga, de parte de tu amiga La Maldad. Ay, me acuerdo que una vez, plebes, estaba Berito y llegamos y la saludamos. Y luego le dicen, haz una cara de maldad para que le mande saludos. Y luego voltea y hace los ojitos así. Le dice, un amigo, un saludo para mi amiga La Maldad. Dice, y hace una cara. Ay, mi Berito, la verdad, muy bonita ella. Y unos ojazos, plebes, intensos, verdes, bien bonitos. ¿Por qué esa mujer tiene tantas páginas? Mija, pues es que lucro es mucho y sabe que le van a pagar. Entonces, por eso tiene tantas páginas. Buenas noches, Maldad. Está bloqueando la Lupe a todas. Las que le dicen, pues, que se vengan para acá. Corran la voz. Toda la bloqueada que le caiga para con la maldad. Tenemos fiesta ahorita, díganle. Dice, del dinero que ha enviado para los 15 años. Hola, ¿de qué me perdí? Plebe, me cae mal esa Lupe de Terramar. Sí, la verdad, plebe, bendecigo. Me encantas, dice. Y me leíste. Guau, Marisol, Marrufo, ¿cómo no te voy a leer? Yo puedo. Si me doy tiempo, plebe, si alcanzo a leer todos los comentarios, mínimo las menciono. Igual, si me mandan inbox, también van a ser contestados. Maldad, Fernando Rentería. Ay, ando a andar peleando. No lo dudo ni tantito. Andan sus borreguitas aquí para ir a mitotear. Andan sus borreguitas. Dice, no, ¿verdad? Lo dices, soy nueva. Te vi, me gustó lo que dices. Vere, Quiñones. Aquí somos neta. Y casi, casi le pongo a mi página netas divinas. Como la de la Monce y la de la Yolanda. Y hasta la consequente. Cuenta. Y ya está. Y ya está.